Tenemos a Marta Belgarejo, Pepe Peligrín, Rosa Mari, y nuestra candidata a la fórmula del Senado, Alida Díaz. Y nuestra suplente de nuestra candidata, Sofía Pesad, Brenda Torres. Hoy estamos iniciando este movimiento, este movimiento que va a representar lo nuevo para Puebla. Traemos una agenda, una agenda legislativa 2024 importantísima, que ya en su momento irán hablando nuestros candidatos. Pero hoy quiero recalcar que lo nuevo está llegando a Puebla, que lo nuevo está aquí, y tenemos candidatos cien por ciento ciudadanos que van a representar lo nuevo para Puebla. Entonces me gustaría cederle la palabra a mis candidatos para que pudieran platicar para ustedes. Iker, por favor. Es un honor para mí el hecho de que estén todos aquí presentes. Muchas gracias. Pues tenemos a a grandes perfiles el día de hoy formados ante ustedes. Eh primero que nada yo creo que lo lo esencial es agradecerles, agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes que hacen posible esto, que le están dando atención a lo que es verdaderamente importante, pero yo quiero compartirles que nosotros estamos haciendo un arranque de campaña diferente. En vez de estar rellenando camiones en la zona centro de la ciudad de Puebla, en vez de estar eh forzando a generar contingentes que realmente son gente que no quiere ir a sus eventos, porque no hay nada llamativo, no hay ninguna oferta realmente llamativa para la ciudadanía que están haciéndolo por, no sé, tal vez por interés o por conveniencia o por temas en los que nos empiezan a obligar, por ejemplo, a grupos juveniles en los que yo he estado, en el que te dicen tienes que ir tú y veinte personas más o me llenas un camión o dos, y si no lo haces, tú te vuelven a pelar. Entonces, el día de hoy, todas las personas que están aquí, todos y cada uno de los presentes están por una razón real, porque nosotros estamos ocupándonos el día de hoy en abrir en un acto que es de talla ambiental, no un acto proselitista. Entonces, quiero decirles que hoy, además de estar muy felices por empezar por un un gran proceso que va que va a durar noventa días, estamos también muy indignados porque estamos aquí todos reunidos para demandar algo que no deberíamos estar haciendo por cuestión de exigencia, sino es por temas de dignidad, por temas para para poder proveer un estado de bienestar y para tener una calidad de vida nuevamente. Entonces, les agradezco muchísimo a todos ustedes y también quiero pedir un fuerte aplauso para toda la ciudadanía.